Aquí me comenta el güerito Hernández, muy cierto, tiene rato valiendo Vergara. La pura neta sí, güerito, chécate todo eso. Eso es del 2022, pero cuando falleció Vergara, andaban valiendo más madre. Porque el señor ese pues nomás buscaba el billete. Puro llenar estadios y no comprar jugadores. Llegó el momento que la Chivas estaba cobrando un peso la entrada. Para no perder gente, para que la gente siguiera yendo, para estar llenando estadios. Llegó el momento que la Chivas dio boletos gratis. Y ni así llenaban, porque pues tenían el estadio bien vacío. Porque pues, es que tienen que echarle ganas, tienen que ganar, tienen que comprar buenos jugadores. Y la gente dice, no, pues es que somos puros mexicanos. Y ahí se la queden sacando. Qué gran, qué gran cosa decir, puros mexicanos. Qué gran orgullo de los chivistas. Antes decían, pero llevaban más copas que la América. Ahora ya no dicen eso, pues ya se la están pelando con papá. Ahora ya, la América ya más que Chivas ya no pueden decir nada de eso. Ahora salen con esa mamada. El árbitro. Un árbitro puede perder su trabajo, si no pita bien. Por eso, tienen que echarle ganas a dar lo mejor del partido, a pintarlo bien. Mete con el América, ya se lo regalaron. El árbitro era fuera de lugar, no era mano, no era falta. Pero siempre vamos a tener a los chivistas de esa manera. De ninguna manera están contentos. Se ponen locas, pues. Se ponen locas, pues.